Banco Industrial, siempre de tu lado presenta Hola amigos de Stream GT, mi nombre es Andrea Segovia y con mi socia María Cecilia tenemos un proyecto llamado La Multicolor. La Multicolor es un proyecto social y ambiental donde creamos objetos de diseño inspirados en materiales, objetos y tradiciones nuestras, puramente guatemaltecas. Trabajamos con un gran grupo de mujeres ubicadas en Rabinal, en Chajul y también tenemos gente trabajando en San Pedro de las Huertas. Nuestra empresa La Multicolor está basada en tres pilares. El primero es la responsabilidad ambiental. Trabajamos con fibras plásticas hechas de plástico reciclado post-consumo en Guatemala. El segundo pilar es que somos una empresa de mujeres para mujeres. Trabajamos con un gran grupo de mujeres artesanas en el interior del país. Y el tercero es el diseño. Creemos que el diseño hace el mundo mejor y creemos en el derecho a la propiedad intelectual. En las próximas cápsulas les contaremos un poco de cada uno de nuestros pilares. Ahorro seguro no solo te da tranquilidad, también 25% de descuento en centros hospitalarios La Paz, Tecnodiagnosis y Alerta Médica. Abre tu cuenta ahorro seguro en todas las agencias BI. Banco Industrial. Siempre de tu lado.